Probablemente esté en el marco del trabajo por delante, pero podés contar un poquito cómo viene... Sé que hay un convenio firmado entre Senasa y Salta, o no sé si estoy equivocado. Sí, a ver, claramente uno conoce lo que es la Constitución y las potestades y facultades que tenemos. La idea es avanzar con cada provincia con acuerdos. Más allá de los acuerdos, la provincia, la Nación, Senasa, tiene potestades y facultades para intervenir en un frigorífico por más que sea de tránsito provincial o municipal. O sea, la potestad de llegar porque ve que hay problemas con la inocuidad de los alimentos, claramente la tenemos y podemos intervenir de esa manera. Hasta la fecha hemos avanzado con acuerdos y preferimos realmente trabajar de esa manera porque si no es muy difícil y prácticamente... No tiene sentido porque es avanzar un paso y retroceder tres. Cada provincia tiene sus tiempos, cada provincia tiene su problemática. Entiendo cuando hay una pregunta puntual de una provincia o de una municipalidad o de un determinado lugar que afecta a un actor puntual, nosotros lo que vamos viendo es lo macro, lo grande y que vamos avanzando y que las otras provincias se van contagiando. Nosotros cada cuatro o cinco meses tenemos reunión de CFA, que es el Consejo Federal Agropecuario donde nos juntamos con todos mis pares de ganadería de las provincias. El miércoles que viene tenemos reunión con todas las provincias acá y se va a estar esto, nosotros vamos a mostrar estas presentaciones similares, cómo fuimos avanzando, qué hizo Buenos Aires, qué está haciendo la otra provincia, se comparte, se discute y se va viendo las dificultades que tienen. Problemas hay en todas las provincias y eso es una realidad. Hoy Marcelo mencionó, algunas toman la iniciativa como corriente y Santiago del Estero de comprar todos los elementos para la fiscalización, para las cámaras y las balanzas y ponerlos a disposición de sus frigoríficos. Otras provincias no pueden avanzar tan rápido. Hay una dinámica continua, a veces hay cambio de gobiernos, en la provincia de Salta hubo cambio de ministros a fin de año, con lo cual hay toda una nueva dinámica. Pero lo que está claro es que se sigue avanzando, de vuelta, capaz que no a la velocidad que a veces alguno cree que tendríamos que ir o que quisiera, nosotros somos tan ansiosos como la mayoría, pero lo que estamos convencidos es que son pasos muy concretos y que lo importante acá es no retroceder en ninguno de esos pasos. Te hago una aclaración agregando, reforzando un poco lo que acaba de decir Rodrigo. En la provincia de Corrientes, además de que financiaron, porque no querían comprar los equipos, los controladores electrónicos de faena, financiaron 27 de 29 frigoríficos. Los dos que no aceptaron fueron clasurados por la provincia, no por nosotros. Y se formaron dos equipos de trabajo conformados entre veterinarios de agroindustria, en el caso de la provincia, y de la policía, y se abocaron a fiscalizar lo que es la faena clandestina. Llevan decomisados hasta la fecha 7.300 animales, no es poco. Algo inédito teniendo en cuenta los problemas que históricamente hemos tenido con la provincia, por eso quería reforzar. Muy buen dato, Marcelo. Una sugerencia que llega, ¿por qué el DTE no se convierte en remito electrónico? Es un tema. En el fondo el DTE es un remito. A ver, lo que tenemos que entender acá es el DTE, o los que poco más viejos sabemos lo que era el DTA, o sea, son documentos de tránsito animal con una intención creada, inventada para certificaciones sanitarias. Lo que estamos haciendo en estos últimos tiempos, estamos forzando todos los sistemas y le estamos pidiendo algunos sistemas más de lo que fueron creados. claramente el DTA se convirtió en el DTE para hacerlo más simple, más ágil con autogestión, no deja de ser un remito, no deja de estar en la cuenta, porque cuando llega faena y todo el pago a cuenta y la fiscalización de faena que hace Marcelo, se basa en el DTE. Entonces hoy el DTE está teniendo una doble función. Le da el certificado sanitario que el Sena se emite para el movimiento de esos animales, pero al mismo tiempo ya se está utilizando como un remito, propiamente dicho, de la mercadería cuando está llegando al frigorífico para la faena. No sé si esa es la pregunta o por dónde iba. Yo supongo que la pregunta viene porque al no tener lectura, por allí algún remito que se mueve como invernada, que después se anula o que va a faena y después se anula, permite el tránsito y no queda invalidado. Bueno, el sistema como de vuelta, el Senasa lo tenía diseñado para un tema particular. Hoy la gente de Marcelo con el Senasa, con nuestros equipos y jefatura de gabinete involucrado también, están reviendo todos los procedimientos de cierre de DTE, caducos, etcétera, no solo para la faena bovina, sino para aves y porcinos, porque es la base de donde arranca el control. O sea, todo el sistema de fiscalizaciones que estamos hablando es arrancar de stocks reales, en el caso bovino nos basamos en la vacunación, en el caso avícola tenemos que buscar otra forma, en el caso porcino otra, y a partir de ahí empiezan los remitos o los movimientos. Cuando el sistema obviamente de cierre de DTE no se trabaja bien, te dejan 7, 4, 8 días, 10 días sin hacer nada, pero hoy eso ya se está ajustando, los sistemas empiezan a bloquear los frigoríficos o al productor en donde salió un animal de un determinado lugar y no se recepcionó, o sea, eso está ocurriendo hoy. Si hay alguno avísenme en dónde, se nos está escapando, pero Marcelo lo están trabajando todas las semanas. Entiendo que está todo dicho, me parece que falta aclarar una parte nomás, por alguna consulta que llegan en forma privada por las redes sociales, que es el tema de agregar al DTE lo que es el nombre o el número de quiz del transportista. Eso en grano ya lo hemos logrado y se ha incorporado a la carta de deporte el nombre y el número de quiz del transportista. Entiendo que es cuestión de hacer una propuesta que seguramente va a ser escuchada en SENASA, para el caso de intentar hacer lo mismo exactamente con el valor sanitario que tiene el DTE, que como bien dijo Rodrigo, no me voy a extender más, porque ya está claro, hasta se va a cortar el plazo de vigencia o la metodología de cierre o anulación o causidad en el caso de que sea necesario. Bueno, creo que las ponencias, Carlos, vos que compartís este panel con nosotros han sido lo suficientemente claras, ha habido las preguntas y se han respondido, por ende nos excedimos 15 minutos y ya los dejamos descansar. Muchas gracias por la participación. Muy bien, les agradecemos entonces a Rodrigo Troncoso, a Marcelo Rossi, a Carlos Rusech y a Daniel Urcía en la moderación de este panel. Tenemos que ir al cierre, está previsto el ingeniero Guillermo Bernardo, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Si está presente, le pido que por favor se acerque aquí al escenario. Gracias.